... Daremos comienzo al acto de inauguración de estas flamantes dependencias de la Municipalidad de Pehuajó saludando a autoridades, entidades y vecinos presentes. Preside este acto el señor Intendente Municipal Pablo Javier Zurro quien se haya acompañado con la distinguida presencia del señor Ministro de Economía de la Provincia de Buenos Aires licenciado Alejandro Arlía. Acompáñala señor Ministro, el señor Director Ejecutivo de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires licenciado Martín Vivela. La señora Subsecretaria de Política y Coordinación Económica del Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires doctora Nora de Lucía. El señor Gerente de Vínculos Interinstitucionales de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires licenciado Mario Juc. Saludamos también al señor Presidente del Honorario del Consejo Deliberante de Pehuajó José Francisco Deo a la señora Presidente del Consejo Escolar Hilda Farías a los directivos del CPA Directora Provincial licenciada Mariela Gerasi y a la Coordinadora de Región Cuarta licenciada Marcela Evans. Saludamos a todas las autoridades educativas del mismo modo extendemos el saludo a las autoridades esclesiásticas, a los funcionarios del Departamento Ejecutivo Municipal concejales, consejeros escolares instituciones y autoridades educativas representantes de entidades de la comunidad vecinos en general. Agradecemos también la presencia de las banderas de ceremonia de los establecimientos educativos que nos acompañan. A continuación recibimos a la bandera de ceremonia que preside este acto del Centro Universitario Municipal. Abanderada Mercedes Lanfranchi Escoltas Silvia Abeldaño Verónica Espíndola Institutora los acordes del himno nacional argentino invitamos a entonar sus estrofas a la bandera de ceremonia y 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 a la bandera de ceremonia ¡Suscríbete al canal! 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 Se descubrirá una placa recordatoria. Invitamos al señor Intendente Municipal y al señor Ministro de Economía de la Provincia de Buenos Aires a descubrir la misma. Agradecemos la presencia del Padre Adolfo Petty, quien va a proceder a la bendición de estas flamantes instalaciones. El Espíritu Santo. Amén. Oh Dios, tu Hijo con el trabajo de sus manos elevó la dignidad del trabajo humano y nos concedió el don inestimable de colaborar con nuestro trabajo sobre la redentora. Concede a estos fieles la bendición que esperan de ti para que, dedicándose a transformar con habilidad las cosas que tú has creado, reconozcan tu dignidad, se alegren a aliviar con su fuerza las necesidades de nuestra comunidad en estas oficinas para el servicio y para la cultura de nuestro pueblo. Yo lo bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Invitamos al señor Intendente de Pehuajó, Pablo Javier Zurro, a expresar sus palabras. Muchísimas gracias por estar, muchísimas gracias Alejandro, muchísimas gracias Nora, muchísimas gracias Martín, y toda su comitiva, funcionarios del gobierno provincial, funcionarios del gobierno de Daniel Scioli con quien compartimos un proyecto. Todo el mundo sabe que no soy de inaugurar cosas, todo el mundo sabe que hago las obras y sigo, pero esto es algo muy especial, porque este lugar, este lugar en el año 95, antes de morir Julio Rodríguez después de 12 años de gobierno, dejó este lugar que iba a ser para microemprendimientos, dejó este lugar que iba a ser para un lugar de trabajo, después, otros intendentes, otros tiempos, y la desidia que nos pasó a los pehuajenses, transformó esto en un lugar ocupado. Cuando llegué a mi gobierno, fue uno de los ejes en los cuales pensé, recuperar esto para la comunidad, porque acá va a venir cultura, acá va a venir deportes, acá va a venir el CPA, acá van a venir distintas áreas municipales que van a servir para que la comunidad tenga una mejor recepción, para que la comunidad esté mejor atendida, acá va a estar la banda municipal, acá van a estar los talleres de cultura, que son más de 40 o 50, acá va a estar estudiantes, esto va a ser un lugar para la comunidad que va a estar abierto de las 7 de la mañana a las 11 de la noche. Entonces, ¿qué quiere decir? Hemos recuperado algo, algo muy importante, pehuajó, pasamos de la desidia al que podemos, y podemos nosotros los pehuajenses, y podemos porque hay un gobierno provincial que nos ayuda mucho. Yo sé que quizá a Alejandro no le guste, pero yo tengo que recordarlo a Alejandro de la Nora, más allá de lo institucional, con muchísimo afecto, porque cuando ellos estaban en asuntos municipales, y yo recién era intendente, me chocaba todas las paredes, no me salía un trámite, no me salía nada, es como alguien que llega a algo que nunca realizó, y gracias a Alejandro, y gracias a Nora, que me atendían continuamente, pude destrabar muchísimo de los problemas que tuve. Entonces, ahora es Ministro de Economía, pero yo más allá de que sea Ministro de Economía, le debo, entre comillas, el afecto y cómo me atendieron en aquel momento. Y hay otra cosa importantísima, acá va a estar Wi-Fi social instalado por Provincia de Buenos Aires, acá nos van a dar computadoras, acá los chicos no van a tener que ir a la calle, no van a tener que ir a otro lugar, van a tener que compartir este espacio, no es un espacio del intendente, un espacio de Pehuajó. Es importantísimo, es importantísimo tener en cuenta que nada es aislado en el mundo, es importantísimo tener en cuenta que este intendente es parte de un proyecto nacional y provincial, que nos critican muchísimo. Pero ¿saben por qué nos critican? Porque hacen críticas personales, porque hacen críticas del gobernador, porque hacen críticas de la presidenta, pero lo que escucho, lo que no escucho, son propuestas. Propuestas mejoradoras a lo que está haciendo este gobierno. No las escucho, quizás no las tengan, pero nosotros, ya acostumbrados a esto, nosotros, como lo dice bien Daniel, ¿qué hacemos? Nosotros seguimos trabajando, nosotros trabajamos. Entonces, acabo de dar una vuelta por Pehuajó, que le vuelvo a agradecer al ministro, y el ministro me dice, bueno, te va a salir lo de Soluciones ya. Entonces, que ustedes conocen el flagelo que es la salada y la zona de la salada, entonces, mañana, o pasado, de acá a 15 días, o cuando salga el subsidio, en vez de tener un flagelo, vamos a tener un lugar donde los pehuajenses puedan ir a compartir. Igual que pueden ir a compartir la plaza, que pueden ir a compartir la otra plaza de España, que pueden compartir el parque, lugares olvidados, lugares donde los chicos no podían ir. ¿Esto quién lo hizo? Gobierno municipal, gobierno provincial y gobierno nacional. Estamos cambiando la sociedad. Si hay algunos que solo se ocupan de deteriorar, si hay algunos que no quieren acompañar este proyecto, los juzgará la historia. Yo no estoy para juzgar, yo soy intendente. Yo estoy para crear, yo estoy para desarrollar mi ciudad. Yo estoy para compartir proyectos nacionales y provinciales. Con esto empecé hace tres años y tres meses, me quedan nueve meses de mandato, y espero poder cumplir con la mayoría de las expectativas que me creen. Y creo que la mayoría está en un 80% realizada. Y las otras están en proyectos, a realizarse. Como lo que tiene que hacer un intendente cuando se considera serio. Yo soy una cuestión de Estado. Va a continuar otro, con los proyectos que le gusten. No como cuando uno llega, que yo llegué a un municipio donde no encontraba ni los cajones. Va a continuar otro. Y eso es el Estado. Porque el Estado tiene que estar al servicio de la gente. Y yo voy a pasar, y Alejandro va a pasar, y Daniel va a pasar. Pero lo que va a quedar, lo que va a quedar, es todo lo que hicimos por la gente. Lo importante es todo lo que hacemos por la gente. Lo demás es anecdótico, que se dedique otra gente al deterioro. Yo me dedico a construir. Muchísimas gracias por estar. Invitamos al señor Ministro de Economía de la Provincia de Buenos Aires, licenciado Alejandro Arlía, a hacer uso de la palabra. Buenos días a todos. En primer lugar, muchísimas gracias, Pablo, por todo el afecto que sabés que es recíproco y el reconocimiento que también sabés que es recíproco que tenemos por las tareas que realizamos. Como vos bien decías, tareas que realizamos en conjunto, porque articulamos Nación, Provincia, Municipios para poder transformar la Argentina y la Provincia de Buenos Aires en el lugar que nos merecemos para vivir. Quiero agradecer al Padre Adolfo la bendición. Quiero agradecer a la banda de música. Muchísimas gracias. A toda la comunidad educativa, a los vecinos, al presidente del Consejo Deliberante, al presidente del bloque del Partido Justicialista. A Pehuajó quiero agradecerle. Y quiero también, en este sentido, ser muy claro, muy concreto. Es muy fácil trabajar con un intendente apasionado. Cuando él decía que se encontró con muchas trabas y quien quiere realizar cambios siempre se encuentra con muchas trabas, pero quien quiere realizar cambios realmente también se encuentra con muchos que acompañan, con muchos que también quieren el cambio, como lo quería Néstor Kirchner, como lo quiere nuestra presidenta Cristina Fernández de Kirchner, como quiere nuestro gobernador Daniel Scioli, como quiere nuestro intendente Pablo Zurro, como queremos todos los que nos sentimos una parte, como dice bien Pablo, una parte circunstancial de la construcción. Nosotros estamos circunstancialmente ocupando cargos muy trascendentes, pero ¿para qué muy trascendentes? Para nosotros no, muy trascendentes para la provincia de Buenos Aires, en nuestro caso. Y cuando ocupamos esos cargos los tenemos que honrar. Y los tenemos que honrar pensando también en nuestros orígenes, pensando en que somos familias, gente con sentimientos, en el caso de Pablo con una enorme pasión, que fue una de las cosas que primero reconocí para poder transformar las cosas, porque en los obstáculos uno sale con fuerza, con convicción y con pasión. Así sacó Pablo adelante la situación de Pehuajó. Hoy Pehuajó seguro que es distinto, hoy a Pehuajó le faltan cosas, seguro que le faltan cosas, pero falta menos, falta menos. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es construir para que falte cada vez menos, para que lleguemos a un punto en el cual la inclusión social, estos lugares recuperados, como este galpón municipal, donde va a haber actividades recreativas, actividades que tienen que ver con la cultura, con el deporte, con la preservación del medio ambiente, con la música, estos lugares recuperados, que son también de inclusión educativa, porque el wifi lo que significa es la conectividad, y la conectividad lo que significa en definitiva es la educación digital, y la alfabetización digital es muy importante, porque lo que viene es la era digital, que ya la estamos viviendo, y que a los que somos más veteranos nos cuesta más, y a los chicos les resulta mucho más fácil, y tenemos que lograr esta integración, y sentimos todos parte de un todo, de un todo que es la Argentina, que cuando cantamos el himno, sentimos el orgullo de estar cantando nuestro himno patrio, sentimos realmente en profundidad que somos una comunidad. Entonces los invito simplemente a que sigamos construyendo, como bien dice Pablo, ojalá tengamos muchos Pablos Zurros, tenemos algunos Pablos y muchos buenos en algunos municipios, en otros la gente decidirá si son buenos y si tienen que cambiar, pero lo que nosotros queremos es que la construcción no se detenga, porque acá lo importante no somos los que estamos de paso, es la comunidad, es la historia de nuestro país, es la historia de todo lo que resumimos en un lugar tan lindo como Pehuajó. Así que muchísimas gracias por aceptarme hoy acá en su casa, por darme la oportunidad de hablar con ustedes, y por celebrar la inauguración de una obra de integración social. Muchas gracias. Invitamos al señor Intendente y al señor Ministro de Economía a realizar el tradicional corte de cintas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!